Estamos con Horacio Valdés de las 62 organizaciones. ¿Nos podés comentar cómo se está armando las 62 en esta situación tan difícil del país, producto del gobierno macrista? Sí, o más que del gobierno macrista, una necesidad que tenemos los trabajadores, que somos el brazo político del peronismo y que nos hemos juntado y que hemos tomado la decisión de normalizarnos como corresponde y como establece la ley dentro de la IGJ, así que el día 15 de agosto estamos normalizando las 62 organizaciones dentro del Partido Justicialista a las 11 horas de la mañana con la participación de 70 gremios, que no son pocos, donde están los gremios más importantes de la República Argentina y esto tiene alcance nacional, por supuesto, y creo que empieza un trabajo muy importante que tiene que ver con la recuperación, con nuestros valores, que son los del peronismo, recuperar la mística, por sobre todas las cosas, para poder hacer política y como hemos elegido la filosofía de vida del peronismo, nos pareció bárbaro juntarnos. En las 62 generalmente aparecen momentos difíciles donde la coyuntura no permite unificar los criterios. Y me parece que la 62, bueno, es el ámbito donde todos pueden confluir y bueno, creo que estamos muy bien, por suerte estamos muy bien. ¿Hay una campaña de prensa en contra del sindicalismo argentino o de algunos sindicalistas? Sí, bueno, pero esto es histórico, esto lo vivimos los últimos 100 años. Están los que luchan por salario, hay dirigentes que luchan por salario, hay dirigentes que luchan por un convenio colectivo, hay dirigentes que luchan por el esparcimiento, por las vacaciones de la gente, por el ainaldo, por tener una suma fija a fin de año. Y después están los otros, están los otros dirigentes que ya no son sindicales, que son dirigentes políticos que actúan de manera contraria a todo esto. Lo primero que quieren es cambiar la ley de contrato de trabajo, primero que nada, achicarle el salario a la gente, darle más carga de trabajo, precarizarlo si es posible. Así que somos dos clases de dirigentes que venimos peleando hace 100 años y lo que tenemos que establecer de una vez por todas quienes son los responsables de las cosas que les suceden a la Argentina, si los unos son los otros, de qué lado está la gente, porque nosotros vamos a elecciones y ganamos por el 80, 85% los votos, sin mentirles. Y ellos tienen que mentir bastante para sacar el 40. Así que creo que es una discusión que se tiene que seguir dando, que es histórica y que el movimiento obrero nunca ha tratado de interferir en la política, como si la política ha tratado de interferir dentro de las organizaciones sindicales, modificando el pensamiento de los propios dirigentes sindicales. Si hacerlos responsables de que la luz valga 1.500% más, bueno, me parece que la gente tiene que empezar a entender que le están echando la culpa a quienes no tienen que echarle la culpa, la culpa tienen quienes aumentaron la luz 1.500, quienes aumentaron el gas, quienes aumentaron el agua, quienes aumentaron el teléfono, el transporte, bueno, tienen que ver con esas cosas, no tenemos que quedar al margen, porque el que defiende los intereses profesionales de la gente tiene que estar a la altura de las circunstancias, pero también en la Argentina vos tenés que defender a un trabajador que tenga trabajo por sobre todas las cosas, porque si tiene trabajo tenés un salario digno, la oferta y la demanda rigen los salarios aquí y en cualquier parte del mundo. Así que lo que necesitamos son oportunidades que el gobierno recapacite en el tema de las importaciones que son indiscriminadas y que están arruinando la industria nacional, que están cerrando muchísimas pymes. Esto no es bueno para la Argentina, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Así que bueno, no hay que entregarse, creo que nos quieren confundir y nosotros tenemos que tener claro nuestro destino, tenemos que estar frescos para pensar y este es un juego de ajedrez donde nosotros defendemos a los que votan fundamentalmente. Los que votan son los que se tienen que dar cuenta que es lo que está bien y que es lo que está mal en la República Argentina. Así que hay necesidades de todo tipo en la Argentina. La gente ya no ríe en la Argentina, la gente no va silbando por la calle como lo hacía antes, la gente no va con las bolsas llenas como iba antes, como volvía a su casa. Creo que está pasando una situación muy difícil, no vamos a vivir de las propinas, no vamos a vivir de los trapitos, no vamos a vivir de limpiadores de vidrio. Creo que tiene que haber un trabajo genuino de producción, de producción nacional, recuperar el mercado interno, ordenar la casa primero para ver qué es lo que hacemos después. ¿A qué se debe que los sindicalistas están más con la realidad que los políticos? Ya que los políticos hablan de un país irreal o de cosas que no ocurran. Bueno, a mí me da la sensación que yo escucho a muchos periodismos hablando de los últimos 30 años, de los últimos 70 años, algunos son más fundamentalistas. Cuestionar y criticar exactamente lo mismo. Yo creo que los peronistas hemos sufrido un desviacionismo político allá con Menem en el 89 y con Néstor en el 2003. Me parece que ninguno de los dos representó los intereses del peronismo, me parece que ninguno de los dos lo quiso practicar, no son buenos intérpretes de esta sinfonía que es el peronismo, y en consecuencia, en términos políticos nadie va a volver a votar a Cristina, nadie va a volver a votar a Macri. Así que me parece que nunca la gente vuelve para atrás. Así que me pareció demasiado esta marcha en el 9 de julio. Creo que la gente está buscando una nueva alternativa que sea seria, que sea transparente y que tenga visión de futuro. El mundo va cambiando todos los días y cambia y cambia y cambia, pero el peronismo no ha cambiado en los últimos 70 años porque no ha sido superado en su pensamiento, en su desarrollo industrial, en lo que tenía que ver con la educación. Todas estas barbaridades que hemos escuchado en el gobierno anterior cuando se decía la mejor obra de los últimos 200 años, la mejor gestión de los últimos 200 años. ¿Todo esto es mentira? Me parece que el peronismo real es el que gira alrededor de las 20 verdades peronistas, el que gira alrededor de una filosofía de vida que tenga como entidad la doctrina social de la Iglesia y que tenga que ver con el trabajo y con el dolor ajeno, fundamentalmente. ¿Qué opina de los dirigentes que se dicen peronistas y están a favor del aborto, ya que el peronismo en su doctrina es esencialmente humanista y cristiano? Bueno, vuelvo a decirte, me da la sensación que los verdaderos peronistas no votan por la ley, están en contra de la ley del aborto y me da que son muy frágiles algunos peronistas, así que no lo deben ser tanto. Por suerte están en otro partido, la última vez estuvieron en otro partido, los que adhirieron a esto. Y sí, el peronismo es tal cual lo decís vos, proviene de la doctrina social de la Iglesia y después juran ante los santos evangelios, defender y demás, y a la final hay que defender la vida. El que no defiende la vida es porque no debe querer mucho a sus hijos, no debe querer mucho a sus nietos, no debe querer una Argentina que esté llena de argentinos, que progrese y que tengamos la posibilidad de ser los que tenemos que ser. Me parece que hay casos particulares que habrá que verlo, nadie quiere que muera nadie. Y si no queremos que muera nadie hay que salvar a los dos, ¿no? Gracias.